En el capítulo anterior. Bienvenido a casa, hijo. Gracias, mamá. Siéntate, cariño. Beisa, puedes comenzar a servir. Claro. ¿Serían tan amables de salir? Tenemos algo que hablar. Está bien. ¿Quién te crees que eres despidiendo a todos? Mehmet, escucha, Ul ya me dijo... Aguarda. Está bien, mamá. Lo hice por mi familia. Soy la cabeza de la familia. Y el director general de la compañía. No puedes hacer movimiento sin mi permiso. Se lo prometí a esas personas y se lo prometí a Ates. Tal parece que eso no les importa. Y le cumpliré, les guste o no. Tener a mucha gente en la empresa no es bueno para nosotros. Ul ya, cállate. Oye, tía. ¿Has escuchado decir que el silencio es valioso? Antes que nada, dime qué le pasó a los... 150 mil euros que robaste. ¿Epsul? ¿De qué habla tu tía? La condición del señor Ates ahora es normal. Y el edema pulmonar que tenía ya ha disminuido. ¿Entonces ya lo puede dar de alta? En unos dos o tres días. Pero no por el momento. Está bien, doctor. En tres días. Disculpe, Ates Herman está en este hospital. ¿Y usted quién es? Pues soy su tío Salih, señorita. Tercer piso, habitación 3121 y está ya. Se lo agradezco mucho. De nada, señor. Qué gusto me da verte tan radiante. Gracias por todo, doctor. De nada. Y cuídelo. No quiero lastimarte. Pero si tú mañana vas a la policía y les dices que dejé tu auto sin frenos, no puedo arriesgarme. Espero que puedas entenderlo, señor Ates. Me robó mi vida. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.